En acceso está la historia de Elkin Blanco, de Millonarios. Nació en Acandí, se fue a Brasil, pasó por Manizales, terminó en Moldavia y ahora está otra vez en Millonarios. ¿Le ha servido todo ese recorrido, Elkin? Sí. He crecido mucho como jugador y como persona. ¿El Elkin Blanco de la época de Richard Páez al de hoy es muy distinto? Demasiado. ¿Mucho mejor? Mejor, con el complemento que me dejó Richard Páez. Pues ahí está Elkin Blanco. Lo necesitaba Millonarios, lo recuperó, hoy lo tiene y espera la oportunidad. Su corazón lo derramó aquí en acceso. Elkin Blanco, el miércoles 12 de agosto a las 23 horas en acceso.